Y frente a la reunión que sostendrán el próximo lunes los presidentes de Colombia y Estados Unidos para hablar del envío de militares a misiones de paz de la ONU, el experto en temas internacionales de la Universidad de los Andes, Sebastián Pitar, dice que la decisión se enmarca dentro de un plan de transformación misional que adelantan las fuerzas militares ante la proximidad de la firma de la paz colombiana en Cuba. El presidente Barack Obama convocó a un encuentro de ocho países para crear un grupo de misiones internacionales de seguridad, entre los cuales incluyó a Colombia, por lo que en la reunión estará el presidente Juan Manuel Santos. El tema, el envío de militares colombianos a misiones de paz de la ONU. Pues esto viene de un plan de transformación de las fuerzas armadas que ya completa unos tres años de preparación, en donde una de las áreas misionales es la participación de Colombia en misiones internacionales, algunas de ellas misiones de paz de Naciones Unidas. Y es que según explica Pitar, pocos ejércitos del mundo tienen la experiencia, como el de Colombia, que a lo largo de muchos años no solo han tenido que enfrentar a la guerrilla, sino a diversos frentes. Pitar aclara que estas fuerzas militares no irían propiamente a combatir a otras partes del mundo, sino que podrían tener varias funciones. Usualmente las misiones de paz no se dan para que los ejércitos de los países combatan. Más bien se dan es para que o verifiquen un cese al fuego o se encarguen de prestarle unas labores de seguridad a países que no tienen las instituciones para hacerlo ellos mismos. Pero, ¿para qué le sirve a Colombia enviar soldados a otras partes del mundo? ¿O cuál es la importancia de esta decisión? Pues tiene un significado importante en el cambio de imagen de Colombia, de pasar de ser un país en conflicto con problemas que necesitaba de la ayuda internacional a convertirse más bien en un país que puede dar cooperación a otros países. Entonces es tomar toda la experiencia que ha tenido Colombia hasta el momento y transformarla en un activo para poder colaborar con el mundo en el futuro. El presidente Santos, como antesala a esta reunión, afirmó que Colombia se va a comprometer con la participación de nuestras tropas en misiones de paz hacia el futuro cuando termine el conflicto armado.